Hey, hey, hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en los Spawn Chooms y... ¿notáis algo diferente? Pues sí, me he picado todo esto gastándome un huevo de picos y de todo. He estado como tres semanas para ir a ver dónde estaban los Spawn Chooms exactamente, porque lo que tenía yo para hacer que el mapa fuese entre comillas pacífico no funciona. Así que bueno, tengo aquí los Spawn Chooms, aquí está el área de spawneo, y estos son los Chooms del área de spawneo, y se me está quemando el cofre. Y aquí es lo que hacía para suicidarme, para saber dónde spawneaba. Bueno, pues resulta de que me he picado todo esto, a lo cebado, así tres semanas. No, tres semanas no. Dos semanas, no sé cuánto, bueno, he estado bastante tiempo picando, me he picado todo esto y... ¿Agujero de creeper? Bueno, pues eso. Entonces, he encontrado una dungeon ahí debajo, y... pues resulta de que ya lo tengo todo preparado para que me spawneen los 120 zombies, ponerle sus calabazas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿What? Bueno, pues el Spawner está ahí, ahí. No sé si se verá bien, bueno. Tengo que un cofre, como que me maten los cuantos zombies, tengo que ir más calabazas todavía, por si hay suficientes, y bueno. Ya veré cuándo me pondré a hacerlo. No sé si hay más novedades así, he hecho un contenedor de basura, pero eso no es lo normal. Bueno, pues vámonos para casa. No sé si viene en minicart o andando. Creo que viene en minicart. ¿Cómo se viene en minicart? ¡No! Estoy sin armadura porque la perdí a lo retarded tirándome la lava y no me di cuenta de que para suicidarme sabe dónde está el spawn. Pues me tiré a la lava, me suicidé y sin querer llevaba la armadura, y pues... Tomar por culo una armadura de diamante porque soy retrasado. Bueno, me va a tomar un pisco labis. Bueno, en el chest este todavía no encuentro ninguna fortaleza, pero he conseguido la barra, el ojo de ender, quiero decir, gracias a un aldeano que me lo comerciaba por tres esmeraldas. Bueno, no sé cuántas eran. Vale, subamos. Sí, viene en minicart. ¿Hay algo? Cobel. Bueno, pues nada, vamos para casa. Tengo 43 niveles, seguramente encante algo. Hola. Bueno, pues eso seguramente encante algo, algún libro. También está en la granja de mobs un buen rato, encantando libros. También tengo más libros encantados, también he cambiado un poquito la granja de mobs. Ahora como la conocíais, ahora está en los baules ordenados, y hay una mesa de encantamientos allí. Hay como un stack de libros o algo así, me parece, no sé. Oigo muy bajo el volumen. Ah, va, está apagado. Ahora sí. Sí, se me ha ido bien, va. Bueno. Pues corto y cuando llegue a casa continúo. Bueno, pues ya estamos llegando a casa. Ya podemos ver por ahí la estatua. Bueno, ahí está el camino de tierra. Ahí hay un bache. Aquí hay otro. La bandera española. Y bueno, es eso que ya conocéis. No quiero que lo veáis todavía. Hola. ¡Chan, chan! He hecho una estación de trenes. Ya todo para esto. En fin. Esta vía la voy a dejar así. Ah, colócate. No, 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 no. Ponte en su sitio. Estoy que dejarlo en su sitio. Bueno, pues esta es mi estación de trenes. Y, pues eso. Lo he hecho con bloques de lápiz azul. Ya sí gasto parte del lápiz azul. Y que sigo teniendo muchísimo. Este es el contenedor del ciclaje. O sea, yo cojo un ítem. Que sea. Momento. Voy a cortar. Vale, seguimos. Ha sido una interrupción momentánea. Bueno, esta es mi armadura del nether. La nethería, ¿no? Bueno, lo vamos a por un ítem. Yo qué sé. No hay un ítem. No encuentro ningún ítem. No encuentro ningún ítem. Ítem, el que sea. Esto no... Esto, mira. Esto no lo quiero para nada. No tengo aquí por tenerlo. Sí, un palo con Vino Fartropods 4. No preguntes. Muy bien, pues eso. Vamos aquí arriba. Dejamos aquí el palo. Y cuando se haga de noche, pues el palo será eliminado. Bueno, ya ha desaparecido. Está en un hopper de almacenamiento. Ninguno de estos, además. Para que tenga más espacio aún. Os explicaré cómo funciona. Vamos a la sala de máquinas, por supuesto. Debería de hacer un acceso a la sala de máquinas mejor. Bueno. Esta es mi sala de máquinas. Esto ya no funciona. Ya he generado toda la manera que tenía que generar. Tengo todos estos cofres. Bueno. Palos no, pero madera sí. Y estos nada. Estos los tengo ahí ya vacíos. Necesito madera, pues nada. Antes de que saquen la 1.5... No, la 1.6. Dejaré el micrófono a noche encendida generando madera. Y ya. Bueno, pues este es el sensor de luz. Que envía señal a estar repetido. Cuando el sensor de luz se apaga. Esta señal se apaga. Y cuando se apaga esta señal... Deja de bloquear al hopper este de aquí. Es donde están mis ítems. Tengo 18 raíles y un palón. Hostia, 18 raíles. Y bueno. Luego pasan aquí. Y ahí hay un pequeño reloj que no veis. Voy a hacer un acceso. A la puñetazos. A la verga. Dios. No podía ver la vía para abajo, ¿no? Si corto este ya lo veremos. Espero. Y vale. Me cago en. O sea, te corto este. Bueno, disculpad estos momentos así aburridos. Tendría que poner música de violín de fondo. Bueno, pues eso. Por ahí está el reloj. Los hoppers llegan a ese hopper. Ese hopper comunica con un dropper. Hopper, dropper, hopper. Dispenser. No, con un dispenser creo que es. Sí, porque hice dispenser al final. Y pues eso. Un poco más. No hace mucho. ¡Ay! Me cargo el comparador. ¿Qué señal hay aquí? ¿En serio? Pues eso. ¿Qué? Un momento. Bueno, pues que se queden los rayos. Bueno, esto es lo que pasaría por la noche. Que es cuando se apague esta señal. Como veis es un mecanismo bastante simple. Y pues. Voy a abrir aquí un hueco. Bueno, como veis ya se ha apagado. Ahora ya sí que funcionaría. Se está apagado. Caerían aquí las cosas y eso. Eso significa que es de noche. Es de noche. Bueno, esto es para bajar rápido. Pero yo me he dado toda la vuelta para enseñaroslo. Porque se entra por ahí y se sale por la salida. Y efectivamente se ha apagado. Y efectivamente es de noche. Pero como tengo tantas antorchas, parecería. Tengo que hacer un acceso mejor. Por nada. Tengamos unos nueve minutos aproximadamente. Vamos a conseguir el acceso ese. Con bloques de redstone mismamente. Porque vuelan más. Bloques de redstone y slabs de normales. De piedra buena. Vale, un stack de bloques de redstone. Y piedra buena. Claro que sí. Crafté esto, pero no crafté lo otro. Muy inteligente. Bueno, he comunicado esto. Que no lo he dicho. Lo he comunicado con esto. Cuando venía aquí con la mina. Con todas las cosas. Tenía que dar toda la vuelta. Tenía que hacer así. Es un peñazo. Ahora hago así. Para ir a casa. Y hago así para ir a la sala de cofres directamente. Y bueno, para salir de la sala de cofres. No sé si os habéis fijado. Que en vez de hacer esta curva difícil. Hago así. Y salgo por aquí. Y para entrar entro por aquí. Como normalmente. Bueno, cosas que pasan. No tengo pala. No tengo pala. Aquí hay pala. No. A ver. En estos cofres. Nada. Nada. Pues nada. No por una pala. Ah, bueno. Estos son los encantamientos que tengo. Un looting 3. Y bueno, pues. Ya me iba a craftear una pala por mi santa manía de craftearme lo que necesito. Ya iba a crafteármela. Puerta atrás casi nunca la uso. Me la puse aquí por si acaso. Pero está de adorno. Y bueno. Y que bien. Estamos construyendo. Hola. Bueno, ya me acostumbraré a usar el acceso. Porque seguramente no lo use casi nada. Pero bueno. Ya me acostumbraré. Oh. Creo que me voy a quedar sin bloques. Y eso no me agradaría nada. Porque tendría que ir a la sala secreta. Y me da pereza abrirla. No hay una curva. No hay una curva. No hay una curva. Hústos. Hústos. Hústos, hústos. Hústos, hústos. por supuesto osculto un min titri pero como tengo que librar de piedra normal pues esto va al reciclador es decir subida un subida porque no porque no un subida why not un subida un me cago en subida bueno pues eso un subida aquí voy a hacer una subida y iba a decir un subida otra vez para darme un tiro esto es un paso a nivel lo tenía que haber hecho hace bastante tiempo así no tienes que pisar el minecart un poco incómodo pero bueno es lo que hay aquí las antorchas menos mal que te gusta ver como me caigo desde la altura malditos gatos de hoy en día bueno pues os enseño la dungeon y dejamos el este tengo materiales suficientes para construir el faro así que lo construiremos seguramente en el siguiente he estado cogiendo también clay aquí estaba todo lleno esto de esto y estaba todo esto lleno de esto y me he crafteado esto vale para que os entendáis así que voy a dejar la pala en su sitio y vámonos a la dungeon tengo que hacer pociones necesito lo de las pociones lo antes posible además lo que me gusta de esta dungeon es que está demasiado abajo está muy profunda entonces podría haber hecho un diseño más o menos más eficiente pero es que como está tan profunda como cae un poco más para abajo toco bedrock ahí que me paso nada porque si he hecho una palanca para activarla y desactivarla ahora está desactivada si eso se expone a alguno porque no está toda cubierta con las lámparas de reston pero bueno he ido al nether si a por glowstone bueno aquí está esto es lo que la activa y la desactiva no me apetece a activarla esto lo he puesto para mientras me quedo esperando hago así muy bien me he llegado un whatsapp y así no me ataca nada me he puesto unos hoppers para cuando me dropeen que caigan aquí aquí hay libros aquí para cosas raros que me dropeen aquí están flechas huesos y arcos ¿por qué tantos cobres de arcos? porque los voy a llenar lo tengo clarísimo por cual voy ya mira ya voy por aquí todo esto y esto todo lleno de arcos así que bueno de arcos ya no me trazo más aquí tengo un yunque drops muy raros o muy muy raros armaduras de oro sin encantar cota de maya sin encantar o encantada da igual sí una cota de maya entera me han dropeado y la he puesto ahí cuero sin encantar aquí botes encantados de conocerte aquí pantalones esto y esto y lo mismo aquí bueno botes encantados tengo un chillo mira tronzo no tenía el esqueleto este y este también si pues estos los debería de juntar tengo 43 niveles madre mía este paso te puedo por un estrés bot claro que si quiero juntarlos estos en la mesa de crafteo digo de encantamientos necesito un 3 son los 2 necesitaría otro igual y ya tendría uno con bastante bueno pero bueno al menos ya lo tenemos arreglado y aquí cascos que no hay casi esto es una de rock voladora movicon ya sabes yo no puedo romper bedrock aquí hay otra pero por ahí está muy cerca de otra así que no me vale esta es la mágica bueno vamos a encantar un librito bueno que lo he juntado como veis está desactivada y no caen esqueletos en cuanto la active caen esqueletos ya no me ataca en esqueletos muy bien bueno mira ya decía yo que podía quedar alguno random pues eso que 19 minutos os enseño un poco el mapa en el próximo capítulo construiremos el faro buscaré acerca de los spawns para convertir mi mapa en pacífico y bueno hasta el próximo vídeo me voy a morir de hambre de hambre de hambre Gracias.